Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? Interrumpimos esta transmisión para darles un comunicado especial. ¿Te has preguntado si tú o tu mascota, y en este caso los erizos, pueden transmitir el coronavirus? Así que quédate. Este tiempo de desinformación tenemos que combatirlo juntos y vamos a comenzar. Lo primero que debemos aclarar es que el coronavirus siempre ha estado conformado por diferentes cepas. La que ahorita está vigente o la que es más común es el COVID-19, el cual solo se ha estado presentando en seres humanos, no en animales. Las cepas reaccionan de acuerdo al tipo de organismo en el que se desarrollan. Entonces te vamos a explicar por qué es que tu erizito no corre ningún riesgo de padecer esta enfermedad. Si bien esta cepa de COVID-19 ha sido comenzada en un mercado de mariscos y mascotas exóticas en Wuhan, China, aún no existe ningún caso de antropozoonosis, es decir, no ha sido confirmado que un humano pueda transmitir esta enfermedad a una mascota como tu erizo, aunque sean mascotas exóticas. Esto ha sido confirmado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces puedes estar 100% seguro de que las mascotas que tú tienes en tu casa como perros, gatos o algún otro animalito no corren ningún riesgo al estar contigo. Pero sí debes tomar algunas precauciones si tú como dueño lo padeces. Es muy importante que cuides a tu erizo o a tu mascota en general porque tal vez ellos no lo padezcan. Pero si tú estornudaste, si tú lo tocaste o estuviste en contacto con él, ese virus se queda, puede ser en su cabello, puede ser en sus púas en este caso. Entonces al estar en contacto con más personas es así que se puede transmitir. Es muy importante que sigas estas recomendaciones si tú crees que padeces la enfermedad o simplemente como protección para tu mascota. Punto número uno. Cuando interactúes con tu mascota, evitas salir de tu casa. Al igual que tú, ellos tienen que tener un tiempo de guardar. Es muy importante también que si tienes una mascota grande como algún perro o gato, no les pongas una mascarilla. Esto no les va a ayudar en absolutamente nada ya que el virus no es transmisible para ellos y solo los vas a estresar. Punto número tres. Cuando interactúes con ellos, al igual que con otra persona, usa una mascarilla. Esto para evitar cualquier tipo de transmisión y dejarlo en sus pelitos o en sus púas. Es muy importante como punto número cuatro que no le realices test innecesarios a tus mascotas. Pueden sufrir mucho al momento de hacer este tipo de exámenes y obviamente van a salir negativos porque este virus no es transmisible para ellos. Punto número cinco. Lávate las manos. Al igual que cualquier otra recomendación con personas o con niños, con una mascota tienes que lavar tus manos antes y después de interactuar con ellos. Es muy importante como punto número seis que si tú pareces COVID, tu mascota se quede al cuidado de alguien más. Es muy importante que no lleve sus objetos personales, o sea, su platito, su correa o lo que utilicen en su casa, ya que puede que el virus esté ahí. Si lo va a llevar es muy importante que antes lo laves y lo desinfectes muy bien. Es muy importante que no dejes a la suerte a tu mascota. Son animalitos que te necesitan y sin ti ellos no podrían vivir. Siempre tiene que haber una persona responsable de ellos. Y en Sud México, al ser completamente de acuerdo con esta política de cuidado responsable y amor a los animales, te pedimos por favor que siga las recomendaciones siempre del sector salud y no te dejes llevar por chismes o cadenitas de redes sociales. Es muy importante la información para poder cuidar sanamente a tu mascota. Se ha visto en estos días que muchas mascotitas han sido abandonadas por sus dueños ya que creen que pueden ser transmisores de esta enfermedad cuando ya está comprobado que no es así. No dejes solo a tu mascota, si bien es quien te acompaña y pues siempre van a ser los amigos fieles. Entonces, cuida muy bien a tu mascota y cualquier duda que tengas, con mucho gusto, nosotros la vamos a estar resolviendo para ti. Puedes aprovechar este momento de quedarte en casa para aumentar los lazos de seguridad con tu mascota. Puede ser el momento perfecto con el cual tú puedes tener una relación mucho más amigable y así que si tu familia, un amigo o alguien por ahí tiene por ahí una duda respecto a si pueden no transmitirle, por favor envéale este video o etiquétalo en los comentarios para que puedan conocerlo y no le hagan daño a sus mascotitas. Cuídate mucho y sigue todas las reglas que nos está poniendo el sector salud. Mi nombre es Alex Serrano y yo soy Yesenia Mandujano. Hasta la próxima.